Bueno, nosotros somos el Grupo Apuros, en la batería, Ariel Pizarro, en el bajo, Mauricio Sánchez, en la primera guitarra, Marcelo Díaz, y yo soy Eduardo Vera, hago las voces, canto y toco la guitarra. El tema se llama Y volveré de Los Ángeles Negros. Música Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si ya el cielo se cubrió Quizás mañana brillé el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quedará Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz de mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Si estas mañana Si estas mañana nuestro llanto queda atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz de mi sendero Tendré la luz de mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Más queم tú me day Je dejalo Tu voluntad de mi emitir Que siempre tú me duele стрiferarán La zrobida Tendré la luz de mi istedi Tendré la luz de mi Tendré la luz de mi Trdevә Sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto queda atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz de mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das La música rompiendo a la que te hace mi trago Somos jóvenes talentos Compensé al máximo